Bueno, arrancamos el torneo bien Llevamos ahorita una racha de dos partidos ganados Y un partido empatado y ganamos en penales Contra Pumas el reciente fin de semana Esta semana se descanse y la que sigue viene Querétaro Vamos contra Querétaro y se lanuda el torneo Bueno, nos toca descanso Bien, la verdad es un grupo bastante competitivo Ya lleva, la mayoría del grupo pues lleva muchos años acá en la institución Algunos han ascendido a La verdad esta categoría ya lleva bastante tiempo junta Algunos los han subido a la categoría sub-19 Entonces están entrenando con la sub-19 Y vienen a jugar acá con la 17 Y aportan, son jugadores de experiencia Y que son proyecto para el club Y se están fogueando una categoría más arriba Pues sigan los partidos Que pasan ahí en las redes sociales, los resúmenes Y bueno, para que apoyen a estos chicos que son El futuro de Pachuca Y que en algunos años o en algunos meses Entonces, por qué no, vamos a ver alguno de ellos ahí debutando En primer equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!